¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de CREOMOS y bueno, estamos aquí con mi madre. ¡Hola chicos! Bueno, vamos a abrir el blister. Vale. Buah. Esto... Trae un... ¿Va a ver por abajo? A ver. ¿Lo rompemos? Buah, vale. Y bueno, trae el blister 10 sobres. ¡Mamá, romper un... Bien. Perfecto. Vamos a coger... Bueno, vamos a hacer plantillas, ¿vale? Y con esas plantillas vamos a... O sea, van a votar la gente en los comentarios cuál es mejor. Tú, uno. Vamos a dejarlos en la mesa. Tres. Vosotros no lo veis, pero yo sigo bien. Cuatro y cinco. Y yo me quedo con estos cinco. Los míos. Bueno. Eh, mamá. ¿Sí? Sí, cinco, vale. ¿Abrimos? Eh, vamos a abrir de uno en uno. Abro yo primero. A ver. A ver. Lo que no quiero es romper la carta. Bueno, 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 bueno. Mejor portero del mundo. Tibo Courtois. ¡Alexia Putellas! Madre mía. Bueno, bueno. Qué barbaridad. Goretska. Goretska. Vaya cartas. López, Paul López. ¡Hostia! El que me salía de pequeño. Infinitas veces. Por favor, no me salgas. Méndez. Dier. Kudus. No sé quién es. Y Alison. Pero bueno, prefiero... Eh, vamos. Mira, las cartas las voy a enseñar. Vale. ¿Abro yo? Eh, no. No. Espérate. Han salido estas. ¿Lo podéis contar? Son diez, creo. Sí, son diez. Bueno. Pero ahora pon... Este es mío. ¿Lo haremos? Espérate. Pon esto sobre aquí. Mi madre experta en abrir, creo. ¿Preparado? Eh, sí. La primera vez, creo, creo que es la primera vez que le veo a mi madre abriendo cromos. A ver, sí. Y tan experta. Y tan experta. A ver, enseñaros a la gente así, a esa altura. ¿Quién es? Agum. Bueno, no lo conoce nadie. No era tampoco. Sacaría. Bueno. Alguien lo conocerá. ¿Aungene? Conde. Conde, ¿eh? Conde, ¿eh? Conde, no para de correr. ¿Qué dices? Escante. El balón de oro. Ay, lo siento. Ay, lo siento. Te has río. Adán. Bien. A ver. Ojo, que nunca he recibido. Ponlo aquí. Vale. Es un cromo. Ah, no. Sí que lo he recibido. Es un cromo que te indica el país que es. Creo que esto es Irán. Cardoso. Sole. Kostik. Haberts. Ojo. Rebic. Diego Yota. Muy buena. Franco. ¡Oh! Ángel Di María. Espérate. Manuel Noyer. Vale. Me toca. Venga. Ánimo. Creo que tú llevas mejores cartas. A ver, tú tienes a un chico de vida muy bueno. A ver. ¡Alaba! ¡Buah! Pesa bien el sol. ¡Lemar! ¡Comand! ¡Valanta! ¡Kule y Bane! ¡Tonal y Bue! Bueno, que cartas. ¡Luis Díaz! Eh, no sé quién es. ¡Ah! ¡Pansu Jati! ¡Buah! Bueno, cartaza. Hostia, de gente está bien el mundo. Pero sí, Madrid, pero esa... Esa no sé, vale. ¿Ah, por qué? Porque es doble y... ¡Ay, joder, mamá! Esperad, chicos, que mi madre no sabe grabar. ¡Joder! La había montado perfecto. Ahora me lo sujetas, eh. Sí, claro. Sí. ¡Tío, mamá, estoy viendo un vídeo! Sujétamelo. Sujétamelo así. A ver. ¡Ojo, David, Álava! ¿No ha salido antes? ¿O te ha salido a ti? Álava. Xavik. Aleksandro. Sofoc. Olsen, no sé quién es. ¡Lamela! Bueno. Neto. No me está saliendo nada neto. ¡Oh! ¡Grillis! ¡Pedri! ¡Wow! Bueno. La portada chica. ¡Alfonso Davies! Mira, tira. Vale. Eh, bien, mamá, ahora... Póntelo abajito. ¿Loca? Mamá casi rompe la carta a mi madre. No, no me voy a romper la carta. ¿Quién es? Eh, bueno, no... Tú lee el nombre, aquí. No veo. Marta, ¿no? ¡Danilo! ¡Ojo! ¡Me la lluve! No sé quién es. ¿Qué son? ¡Kobel! ¡Gelle! Bueno, algo es algo. Romero. ¡Bergüí! ¡Nah! ¡Coque! Bueno. Este es lo que se ha bajado, coque. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, mamá, ¿dónde hay? Vale. Correa. ¿Sí soy Correa? Bueno, no sé. Musiala. Roger. Sule. Berratti. ¡Ojo! Ventancur. Placen. ¡Oh! ¡Curtú es perifesía! ¿Quién es? Bueno, no sé si ya sale rentable Bonucci Bueno, abre tu sobra A mí ya me queda uno Bueno, ni un mes Ni un mes de semana A ver, ahí voy ¿No veo? Bueno, sí Tú pasa el negocio y te digo Si hay algo importante Calmado ¿Qué se ha jugado en el seragosto? Rubín ¿Rodri? ¿Cerran Torres? No sé, es una chica ¡Modrigna, tío! Antes doble, ahora simple Te toca Espera Me lo voy a abrir aquí Aquí Muy bien Clusterman No sé Crisbir Sar Sar ¿Eh? Nah, tío En un jugadorcito más Me toca un balón Bueno Te hago alcántara Este lo conozco Encapié ¡Oh! Alessandro del Piel Este gana un balón de lo creo Y Marquinhos Vale, creo que ya tengo Bueno, último sobre De mi madre Yo ya He acabado mi plantilla No me está gustando Nah, tío Mi madre Siempre empiezan los sobres Con el Real Madrid Rúdiga Madre mía Ya te ha tocado el Ciencias de Madrid Ahora mismo Diga Felipe Felipe Kimmich Mi Violet Mendy Por cierto A mí me han tocado muchos Porteos buenos Díaz Díaz Robertson Díaz ¡Ah! ¡No, tío! ¡Levantaste! ¡Nadie! ¡Toma, carambola! ¡No! Y Díaz ¡Nadie!